Y buenos días, bienvenidos al mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón, ya estamos al lunes iniciando la semana y como lo digo todas las mañanas, con el pie derecho y con la bendición de Dios. Hoy les traemos muchas, pero muchas cosas súper ricas para todos ustedes, porque además de que el chef va a preparar una receta el día de hoy súper espectacular, tenemos unos invitados especiales acá en el set de luces, cámara y sazón. Y a propósito, el día de hoy va a poder participar con nosotros en una dinámica con un elemento que no puede faltar en su cocina y se trata de harina de maíz del comal. ¿Cómo puede participar usted? Estén pendientes más adelante en nuestra entrevista para que usted pueda ser el feliz ganador de una canasta de este producto necesario para nuestra cocina. Estaremos sacando dos ganadores en nuestra dinámica para que usted ya se vaya preparando desde este momento y esté pendiente de este programa, luces, cámara y sazón, el mejor programa de gastronomía nacional. Y a quien le quiero dar los buenos días, el día de hoy es al chef Carlos Palacios, porque quiero saber qué receta vamos a preparar. ¿Qué tal, chef? Buenos días. Muy buenos días, Giselle. Muy buenos días, amigos televidentes. Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Y como dice Giselle, siempre comenzamos la semana con la bendición de Dios y sobre todo con la bendición para cada una de las cosas que vayamos a hacer el día de hoy. Sí, definitivamente el programa de hoy no se lo puede perder porque vamos a elaborar una receta bastante autóctona del municipio, del departamento de Masaya y por supuesto lo vamos a macerar con algo totalmente delicioso. Y por eso me está acompañando el día de hoy Fernanda. Hola, Fernanda. Hola. Fernanda es parte del staff de Harina El Comal y nos va a realizar unas deliciosas tortillas para armonizar o macerar esta elaboración. Sí o no, Fernanda. Así es, elaborada que mejor con harina del comal, ¿verdad? Ideal para tortillas, entre otros platillos derivados del maíz. Del maíz. Algo que me gustaría preguntarte, Fernanda, es lo vamos a hacer palmeadito, como Dios manda. Así es, yo por ejemplo, si palmeo sin sonido, no puedo palmear en silencio, entonces eso es tradicional a la hora de palmear una tortilla. No, definitivamente, y creo que es parte de ese sonido culinario que tenemos. Así es. Porque cuando escuchamos esa, 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 cuando se está palmeando la tortilla, definitivamente ya sabemos que va a salir algo totalmente delicioso. Y el olorcito del maíz y por supuesto, con la calidad que tiene el maíz, el harina, el comal, es algo espectacular. Así que le vamos a pedir a producción que nos presente la receta del día de hoy, que espero que le guste porque usted también me va a hacer el honor de degustar esta receta. Y definitivamente creo que vamos a hacer una excelente maceración. Ok. Así que le vamos a pedir a producción si nos muestra, por favor, todos los ingredientes de esta receta. Y usted, mi hotel evidente, pendiente, porque tiene que tomar nota de paso a paso de lo que vamos a elaborar el día de hoy. Entonces, la receta del día de hoy es estofado de costilla de cerdo con frijolitos blancos. Al estilo, por supuesto, Chef Palacios. Y los ingredientes son una libra de frijoles blancos, una unidad de costilla de cebolla, una unidad de chiltoma, tres dientes de ajo, tres unidades de tomate, una libra de costilla de cerdo, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de limón, sal, pimienta al gusto. Definitivamente esta elaboración va a estar de muerte lenta y pausada, como decimos, Fernanda. Pero hay un ingrediente que normalmente nosotros no ponemos porque es el ingrediente característico de luces, cambra y sazón. Así que le voy a pedir un favor enorme si me pone la manito adelante, después se la pone para acá y es mucho, mucho, mucho amor. Porque el amor comienza de la pancita, ¿sí o no, Fernandita? Así es. Y si lo acompañamos con unas tortillitas, creo que... Va a ser mucho mejor. Ahora cuénteme, ¿a usted le gustan mucho los frijoles blancos? Sí. ¿Ha probado las tortillas de cerdo con frijolitos blancos? No, pero puedo hacer la ocasión. Algo muy importante que me gustaría resaltar de esta receta es que aparte de ser autóctona de toda la parte de Masaya, es parte también de lo que es la idiosincrasia de Masaya, de Diriomo, etcétera, se acompaña siempre con una buena tortilla, pero la mejor forma de degustar este platillo es con una tortillita recién palmeadita. Así que creo que eso es la cereza en el pastel para esta elaboración del día de hoy. Ok, claro que la vamos a hacer recién. Y de hecho me gustaría comentarte, a ver si sabías, por casualidad, ¿tú sabes cuántas variedades de frijoles existen en Nicaragua? No. Son 14 variedades de frijoles las que existen en Nicaragua y a nivel mundial son 150 variedades de frijoles que existen. Y una de ellas es un frijol que le dicen frijol gigante, que es un frijol enorme que existe y es muy común en México y en Guatemala. Acá, por ejemplo, tenemos una variedad bastante autóctona de ciertas zonas de Nicaragua. Por ejemplo, al norte que están los frijoles camahue, el frijol mantequilla, también está lo que es el frijol blanco, el frijol negro, el frijol rojo, el frijol vainas, vainicas. Entonces, tenemos una amplia variedad de frijoles. Y lo mejor de todo esto es que estamos bendecidos por tener 14 de esas 150. Así que tenemos muchas maneras de degustar esas tortillitas del comar. Así es. Ahora, sí me gustaría preguntarte algo con respecto, antes de comenzar nuestra elaboración, ¿cuál es la variedad con respecto a la harina que nos ofrece el comar? Del comar les ofrece una variedad de harina, ¿verdad? Un lema que tenemos es, tenemos una solución para cada uso. Excelente. Tenemos desde harina del comar, tortillas, tenemos industrial, tenemos snack, tenemos maíz amarillo, ideal para una guirila. Excelente. Y para el nakatamal, ¿verdad? Ya se van a ahorrar lo que es la grasita, el cerdo y todo eso porque ya le va a dar el color natural. Y pues nuestra comar regular y también tenemos en fórmula extra suave que es mayor suavidad y rápida preparación al finalizar la tortilla. Excelente. Eso es algo muy importante y me llama mucho la atención, esa nueva fórmula. Y ustedes han sido pioneros con respecto a esa fórmula nueva que están lanzando. Pero, ¿de qué manera, por ejemplo, le podría ayudar a un ama de casa esa nueva fórmula? En su totalidad porque es un, la nanometría es totalmente diferente y es suavecita. Entonces, a la hora de ella amasar la masa se le va a dificultar menos porque es más suavecita. Y a la hora de terminar la tortilla, la tortilla va a quedar con una textura exquisita, súper suavecita, súper blandita, tiene mayor rodabilidad a la hora de manejar y de palmear. O sea, es excelente. Excelente. O sea, le facilita mucho a la ama de casa, es ideal creo yo para ellas también. Definitivamente es lo ideal para que tengamos en nuestra cocina y definitivamente también creo que es muy importante que manejemos esto, lo que es la textura. La textura siempre se va a mantener de la misma manera como cualquier tortilla, muy bien elaborada. Así es. Pero, por supuesto, de una manera totalmente fácil. Totalmente fácil. Me llama la atención también de que nos indicó que existe lo que es la harina del comal amarilla y que es excelente para hacer, por ejemplo, nacatamales y le da ese colorcito sin necesidad de utilizar mucha, mucha manteca de cerdo. Y creo que eso, eso, eso es una opción bastante aparte fácil, muy, muy buena, sobre todo para la salud en estos momentos que nos estamos cuidando bastante. Así es, tiene su ventaja, ella es ideal para nacatamales, para darle el color natural y que no le va a afectar mucho a los que se cuidan mucho sus dietas y decir no, no quiero comerme un nacatamal porque me va a subir demasiado de peso. Entonces creo que es ideal por esa parte. Excelente. Y dónde podríamos encontrar cada una de estas variedades de harina del comal? Ok, nuestra variedad la pueden encontrar en todos los supermercados, verdad, Colonia, Unión, tienen todas nuestras presentaciones, también estamos ubicados en los mercados, así que estamos al alcance de cada una de las familias para que mantengan su harina que no puede faltar en su cocina, verdad? Y sobre todo al bolsillo de nuestros amigos televidentes, que es lo más importante, lo más importante y hablando del bolsillo, vamos a hablar también de los elementos que vamos a utilizar para esta elaboración. De igual manera siempre cocinamos aquí y cuidamos mucho nuestro bolsillo para esta elaboración. Entonces acá tenemos lo que es el frijol blanco para esta elaboración. ¿Alguna vez había visto ya el frijolito blanco? Sí, sí, algo tiene algo muy característico este frijol. En el momento de comprar o bueno, hacernos de comprar lo que es el frijol, tenemos que dejarlo remojando aproximadamente una hora o 45 minutos para extraer una pequeña capa que tiene de piel y todas las impurezas que trae. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que manejar y por supuesto, dependiendo la calidad que nosotros vayamos a trabajar, tenemos que cocerlo a fuego lento medio. ¿Por qué? Porque si lo cocemos a fuego medio bajo, normalmente se te puede volver masa. Entonces lo que también queremos para esta elaboración es de que nuestros frijolitos se vean en su totalidad y también tenga la textura. Ahora, hay algo muy importante también que me gustaría resaltar con respecto a un caldoso versus una sopa. Con respecto a la sopa, normalmente trituramos, molemos, licuamos lo que es la materia prima, en este caso los frijoles, pero el caldoso no. De igual manera, el caldoso es un tipo de platillo que se puede comer con un poco de caldo, pero no con exceso. Entonces vamos a lograr eso a partir de estos frijolitos. Ya los traje previamente cocidos, solamente los vamos a sellar primeramente con ciertos elementos. Aquí tenemos una cebolla y tenemos chiltoma. De igual manera le vamos a incorporar tomate. Entonces vamos a empezar con esta elaboración cortando nuestra cebolla. Ahora dígame, ¿con qué otra, de qué otra manera también podríamos ocupar la harina del comal para poder acompañar esta elaboración? ¿Qué se le ocurre? No, ¿qué se le ocurre a usted, el chef? Yo se lo puedo ofrecer para muchas cosas, mucha variedad tenemos, o sea, con harina de maíz. O sea, todos los derivados, desde rosquillas, desde catamales, desde pupusa, desde una agüita de horchata. O sea, es una gran variedad que brindamos, así que usted puede elegir. Podríamos hacer de pronto también unos totopos, unos totopos a partir de la harina del comal para que queden deliciosos. Ok. Pero yo le quiero preguntar a Isel, si no se le está haciendo agua a la boca con esta deliciosa maceración de sabores que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, chef, como que no se me está haciendo agua a la boca. Si desde muy tempranito, el día de hoy, no solamente vamos a poder degustar de esa riquísima receta que están preparando ustedes, sino que como les había mencionado al inicio del programa, hoy tenemos un invitado muy especial acá en la casa de luces, cámara y sazón, que como todas, bueno, ya nos habían sorprendido una vez y esta es la segunda vez que nos sorprenden y con un riquísimo desayuno, por supuesto, elaborado con ese elemento principal que no puede faltar en nuestra cocina, harina de maíz del comal. Vean qué riquísimos estos nacatamales que yo tengo acá en esta mesa, que nos acaba de traer por ahí una persona bien especial, que justamente viene a representar esta marca reconocida en nuestro país, se trata de Heysel Castillo, el estren de marketing y el día de hoy nos va a estar hablando acerca de estos productos necesarios para su cocina, para que pueda elaborar esas riquísimas recetas que todos los días nos trae el chef Carlos Palacio y por supuesto, por qué no, estas comidas tradicionales de nosotros como este riquísimo nacatamal. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto, gracias. Coméntenos, Heysel, un poco acerca de qué productos, cuál es el portafolio que posee harina de maíz del comal, con el que nosotros podemos contar o poder adquirir. Buenos días, ¿verdad? Antes que todo, muchas gracias a ustedes por invitarnos y nosotros como representantes de harina de maíz del comal poderles transmitir o darle a conocer a los televidentes la variedad de productos que pueden realizar con harina. Por ejemplo, pueden realizar nacatamales, pueden realizar las pupusas, pueden realizar también rosquillas. Ay, como era que teníamos ahí. Bueno, ahí por ahí traemos unas rosquillas, ¿verdad? Para degustar con un cafecito. También pueden elaborar lo que son riquísimos postres como torta de elote, cosa de horno y también pueden elaborar también bebidas como la horchata o el mismo y riquísimo atol de elote también. Bien, perfecto. Recordemos que en este momento, por supuesto, vamos a estar rifando esas dos grandiosas canastas que nosotros les habíamos prometido porque harina de maíz del comal lo que quiere es que usted tenga este elemento en su cocina. Ya hemos hablado un poco acerca de este producto, pero hay algo que no se nos debe de olvidar y es el eslogan. ¿Qué el eslogan es? El auténtico sabor natural del maíz. Ese es el eslogan. Correcto. Perfecto. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de los productos. Ah, por ahí les di una pista, ¿verdad? Ya están todos ahí como que atentitos. Hablemos acerca de los productos. ¿Cuáles son los productos que nosotros podemos encontrar en los supermercados, en los diferentes mercados del país? Bueno, les voy a repetir el eslogan, ¿verdad? El auténtico sabor natural del maíz. Para que se los vayan grabando. Perfecto. Bueno, nosotros el año pasado hicimos nuestro lanzamiento de las harinas industriales, que son harinas que van enfocadas ya a negocios. Las personas que quieren emprender hoy en día, entonces nosotros presentamos este portafolio en donde ellos pueden trabajar lo que son las frituras, las tortillas, los totopos, los mismos nachitos. Perfecto. Y nosotros también como harina de maíz del comal, trabajamos muy de la mano con nuestros clientes, dándoles asesoramiento. Por ejemplo, si un cliente nos dice a nosotros, miren, nosotros queremos elaborar tortillas, venimos y le decimos cuál es la solución adecuada para que puedan trabajar las tortillas. O si quieren trabajar frituras, también les decimos cuál es la harina que ellos pueden trabajar. O sea, que hay algún elemento totalmente específico para las diferentes recetas que nosotros elaboramos. Algo que yo les quiero recalcar a todas las personas que están viendo en este momento luces, cámaras y sasón, es que nuestra dinámica nosotros la vamos a realizar como elaboramos el día viernes. Usted va a enviar un mensaje de audio. No vamos a estar recibiendo llamadas telefónicas para que no esté insistiendo por ahí llamando. Otro día platicamos, no se preocupe. En este momento la dinámica es a través de un mensaje de voz a nuestra línea de WhatsApp. Usted va a enviar un mensaje de voz con lo siguiente. Vamos a hacer dos preguntitas. La primera preguntita va a ser... El eslogan. El eslogan, ok. ¿Cuál es el eslogan de harina de maíz del comal? Esa es la primera preguntita. Entonces, el primer audio que nos llegue con el eslogan, con esa voz espectacular. Y otra cosa, lo queremos alegre, sonriente, que se sienta aquello bonito, que usted está pendiente de luces, cámaras y sasón. Y el primer audio que nos llegue, entonces, va a ser el feliz ganador de esta preciosa canasta que yo la voy a agarrar. Ahí me tienen que seguir, muchachos. Lo siento, pero yo la necesito agarrar para que ustedes la puedan ver. Esta es una... Ay, pesa esto. Pesa. Pesa, va cargado. Esta es una de las hermosas canastas que se va a poder llevar, ¿verdad? Nuestro feliz ganador. Vean qué hermosa. ¿Y qué es lo que tiene esta canastita? Por ejemplo, hablemos un poquito de los productos que tenemos aquí. Bueno, la canasta tiene la variedad, ¿verdad? De los productos de nosotros. Tiene la tradicional, tiene la harina del comal, la María, y también tiene el extra suave. La María, como bien la estaba mencionando el chef, nos sirve para darle color y el mismo sabor que nos caracteriza a nosotros como harina del comal. De hecho, yo le tenía una pregunta y estábamos conversando detrás de cámara, que el nacatamal está espectacular. Y entonces yo le digo, este nacatamal es realmente con harina que ustedes producen y él me decía que sí. Y vean el color de este nacatamal. Porque a veces nosotros pensamos que al usar algún tipo de producto vamos a perder lo que queremos y queremos un emplatado perfecto. Al momento que una persona o un cliente abre un producto que nosotros elaboramos, queremos que sea bastante atractivo. Entonces, en este caso, para todas aquellas mujeres que se dedican a realizar esos riquísimos nacatamales para que los fines de semana nosotros podamos disfrutar, ¿cuál es el producto esencial para estos riquísimos nacatamales? Que ya voy a probar en vivo para que me tengan envidia. Bueno, nosotros traemos dos ejemplos, ¿verdad? Un nacatamal elaborado con la harina del comal regular, que lo deja un poco más claro. Y también traemos uno con la harina amarilla y por eso es que está un poco más amarillo, dándole el color más sabrosito que se ve. Pero esto sabe súper rico. Súper riquísimo. Mira, a mí me tienen en un programa donde yo me doy realmente todo el lujo del mundo. Porque a mí me encanta comer y aquí quieren que me esté a dieta, pero realmente yo no puedo con tanta comida y súper rica e inevitable. Ok, nos avisa producción que ya tenemos el primer audio, en este momento, del primer ganador o ganadora de esta preciosa canasta. Entonces vamos a escucharlo. Buenos días. Ay, ahí está escuchando. El ellogan es el auténtico sabor del maíz. Ay, le faltó un poquito. Le faltó una palabra. ¿Pero qué está afín? El maíz del comal. ¿Pienso que lo bonito que usted está aprendiendo a deliciosa canasta? Le faltó un poquito. Le faltó una palabra. Le faltó, sí. Le faltó. Penalillas. Ok. Hasta ahí, ese era todo el audio. Ok. Bueno, le faltó una palabrita. Casi, 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 casi que la pegan. Recuerden que no son llamadas las que estamos nosotros recibiendo. Lo que estamos recibiendo son mensajes de audios. ¿Lo dijo bien? Vamos a repetir. Lo vamos a volver a repitar, ok. Lo vamos a volver a repetir. Lo vamos a volver a repetir. Qué barbaridad. Aquí ya me dice un colocho. Vamos a volver a repetir otra vez el audio, porque yo creo que sí le faltó algo. Bueno, es que está llamando a las personas. Es que las personas lo dijo bien, sí, realmente. Lo que pasa es que no se escuchaba bien, porque la gente está llamando y llamando y llamando, y entonces se corta el audio. Recuerde que no es llamada, es mensaje de audio. Y entonces, ahí teníamos a la feliz ganadora. Un aplauso para ella. Que ya escuchábamos que era una fiesta, el evidente de luces, camarizazos. Aquí, qué bonito. De hecho, se escuchaba en la puerta detrás que estaba pendiente de la dinámica. Ay, qué lindo. Esperamos que usted pueda gozar y elaborar. Yo sé que esa persona va a poder disfrutarlo, porque es de esas madrecitas que se escucha que le gusta cocinar rico para su familia. Así que vea qué premia que se va usted con estos productos para que los pueda usar en su cocina y poder elaborar esas riquísimas recetas con las que sorprende a sus seres queridos. También vamos a hacer la segunda dinámica en este momento. Ahí tenemos el número ganador. ¿Cuál es el número ganador en este momento? Lo vamos a mencionar para que ya esté atento. Es el 89, 93, 33, 86. Ese es el número ganador. Mucha felicidad a esa doñita preciosa. Bueno, ya tenemos el siguiente ganador, el número 2. Escuchemos entonces el siguiente audio. Luzes, cámara y sazón, el eslogan de harina del comales, el auténtico sabor natural del maíz. Ay, yo me emociono, me emociono, me emociono cuando escucho, ay, qué lindo. Y qué bonito saber que en este mes de las madrecitas, esas mujeres están ahí pendientes ganándose estos excelentes premios. Acá le usas cámara y sazón. Ya la verdad que ya me siento feliz, ya me siento feliz porque yo sé que van a preparar recetas bien ricas. O sea, sería bonito que cuando ustedes elaboren la receta a base, por supuesto, de uno de los mejores productos, que es harina de maíz del comal, nos compartan esas recetitas que van a elaborar y nosotras poderlas compartir, ¿verdad? Acá, Luzes, cámara y sazón, ver que ellas también. Pero, por ejemplo, a mí se me viene a la mente como realizar un indio viejo. Y se puede, ¿verdad? Sí, práctica, sí. Así que yo quiero ver esa receta. Vamos a mencionar el número ganador, el número 2. El número 2 ganador del día de hoy es el 81582620. Ese es el segundo ganador, número ganador del día de hoy, 81582620. Así que mucha felicidad a esa madrecita preciosa que también va a elaborar riquísimas recetas con estos productos importantísimos en nuestra cocina. Bueno, ya saben, no solamente podemos preparar riquísimos nacatamales, no solamente podemos hacer riquísimas pupusas, rosquías, ¿qué más podemos elaborar? Indio viejo, horchata, torta de elote, sade horno, en fin, un sinnúmero de platillos nicaragüenses podemos elaborar. Perfecto, muchísimas gracias, Géser, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a usted que está pendiente. Así me gusta que usted esté peleando por poder ganar con nosotros y por supuesto llevarse estos elementos para que continúe cocinando. Esas riquísimas recetas que yo sé que a nosotros también nos podría encantar, pero usted no las comparte, pero si nos viene a dejar aquí, nosotros las compartimos, no se preocupe. Así de esta manera nos vamos a un breve corte comercial, pero al regresar las tenemos, por supuesto, más recetas con la mejor harina de maíz del mundo. ¿Por qué no decirlo así, verdad que sí? Sí, harina de maíz del cobalt, ya regresamos con más de Luces, Cámara y Sazón. Y como dice el chef Carlos Paleasio, con mucho flow. No, 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 no. Y seguimos en Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el flow culinario que tenemos el día de hoy es con harina, por supuesto, del cobalt, con una receta espectacular. Esto me tiene totalmente loco, mire qué cosa más deliciosa. Nos pusieron aquí el diablo a la paz. Así es. Quería comentarle que ya vamos avanzando con la receta. Fernandita, ya pusimos lo que son los frijoles blancos, le incorporamos también cebolla chiltoma. Pero hay un secreto muy especial para que estos frijoles blancos le queden delicioso. Aparte del azúcar. Se siente su olorcito. Se siente su olorcito, ¿verdad? Y por acá tenemos las costillas de cerdo. Pero el secreto que le quiero revelar, así como usted me ha revelado los secretos de la harina del comal, para que queden deliciosas esas tortillas, es el siguiente. Normalmente, cuando nosotros ponemos a cocer lo que son los frijoles, le incorporamos lo que es ajo. Y aquí tenemos la cabeza de ajo. Entonces, la cabeza de ajo está lo suficientemente suave para hacer esto. Miren lo que voy a hacer en este momento. Le voy a sacar todo ese jugo del ajo, toda esa pasta de ajo, y se nos volvió una pasta prácticamente, miren. Entonces, le vamos a quitar lo que es la brosa, en este caso la merma. Se la vamos a colocar acá. Y toda esa pasta de ajo deliciosa que nos quedó aquí, la vamos a incorporar dentro de nuestro frijolito. Miren qué cosa más deliciosa. Esto nos va a ayudar a potencializar el sabor del ajo en los frijoles. Le damos una media vuelta, lo removemos de forma circular por un momento, y listo. Posteriormente lo tapamos. Ahora vamos a hacer algo muy importante. Antes de comenzar con esas tortillitas, vamos a incorporarle sal. Bueno, te quiero comentar que estas son las costillas para hacer los frijoles con costillas de cerdo. Pero, ¿qué sucede con estas costillas? Entonces, necesito que tenga este nivel de grasa para que el sabor también potencialice bastante. Lo que voy a hacer es cortarla en dúplex o en par para que tengamos una ración bastante considerable. Entonces, aquí tenemos el primer par, y aquí vamos con el segundo par. Entonces, ya el resto es prácticamente ganancia. Vamos a salpimentarla a ambos lados. Le vamos a incorporar un poco de perejil seco y le vamos a incorporar un poquito de color con paprika. No voy a utilizar achiote. ¿Por qué? Porque no quiero que me tincture mucho lo que es los frijoles blancos. Entonces, aquí ya estamos listos por este lado. Los frijolitos ya están tomando lo que es el olorcito. Ya se siente espectacular. Se siente delicioso. Miren, hasta lo... Algo ya me empañaron. Pero bien, ahora sí. Ha llegado el momento de escuchar esas manitos mágicas haciendo esas tortillas deliciosas. Es el momento tan esperado porque muchas personas se preguntan ¿cuál es el secreto del palmear? Porque muchas personas tal vez no pueden palmear o tienen diferentes formas de hacerlo. ¿Me podría explicar la suya, por favor? Ok. Aquí ya de momento ya tenía una hecha, pero la vamos a volver a hacer, ¿verdad? Excelente. Nosotros recomendamos a la hora de preparar la masa para tortilla es que vayamos agregándole agua, depende de la cantidad en libras, ¿verdad? Excelente. Es decir, que a una libra le podemos agregar 600 ml de agua. Excelente. Entonces, nosotros a la hora de amasar tratamos de asegurarnos de que esté bien hidratada y el proceso que hacemos para saber si absorbió la suficiente agua y si la masa está en su punto ya ideal para tortear es lo siguiente. La hacemos de bolita y la apretamos. Si ella no se raja de ningún lado es porque absorbió la suficiente cantidad de agua y está ideal para amasar. Excelente. Tiene la hidratación perfecta para comenzar a hacer las tortillas. Eso sí es algo nuevo para mí y me encanta saberlo. Entonces, como yo le decía, yo sin sonido, como que no puedo, no siento que estaba haciendo tortillas. Tiene que sonar esa tortillita. Entonces, tiene que sonar. Que suene, que suene. No se preocupe, que suene esa bandida. Eso es. Cada persona, ¿verdad? Tiene su forma de tortillar o de palmear. Así es. Y algunas que lo hacen, ¿verdad? Silenciosa y eso es muy bueno. Pues ella ha querido aprenderlo, pero pues no puedo. Yo si no hago el sonido, no. Entonces, el grosor de la tortilla y el tamaño de la tortilla va independe de cómo le gusten, ¿verdad? A las personas. Puede ser un grosor de 14 centímetros o, perdón, un tamaño de 14 centímetros, de 13. Con grosor, pues, que sea agradable, ¿verdad? Y asegurarnos de que al finalizar, pues, esté suficientemente cocida por dentro. Excelente. Eso también va a dependencia mucho, Fernanda, de pronto de la utilidad que se le va a hacer a la tortilla. Así es. Por ejemplo, si la necesita para enchiladas, si la necesita como solamente para tortilla o para tacos. Así es. Por ejemplo. Excelente. Entonces, esa es la manera de que usted prepara la tortilla. Esa es la manera en que yo preparo la tortilla y que, pues, recomendarle, ¿verdad?, a los televidentes cuál es la forma ideal para saber si la masa absorbió suficientemente agua y, pues, que la tortilla saber que le va a quedar bien. Nos podría dedicar nuevamente a hacer otra bolita para que nuestros amigos televidentes vean y anoten esos consejos muy importantísimos. Algo muy importante también recalcar, ¿verdad?, que a la hora de amasar siempre es importante dejarla reposar de 5 a 3 minutos, independiendo de la cantidad, ¿verdad? Claro. A esta son 2 libras, que se hacen 4 libras porque también tenemos un súper rendimiento que es algo que nos caracteriza. Entonces, este es el proceso. Nosotros hacemos la bolita y apretamos. Si ella no se raja, está en perfecto punto para tortear. Para tortear. Y ella ya está lista. Miren qué maravilla y qué secretos están revelando nuestros amigos de El Maíz Comal. Definitivamente creo que esto es espectacular y algo que me llama mucho la atención y que siempre he dicho es de que la herencia mitológica, la herencia ancestral que tienen las tortillas. ¿Sabe por qué, Fernandita? Vamos a mostrar esto en cámara. Claro que sí. Ustedes pueden ver esta tortilla. Esta tortilla, lo que tiene acá, no solamente es la masa El Comal, sino que tiene en sus bordes y sobre la tortilla los dedos y las manos de emprendedores. Y eso es algo muy importante porque aparte de ser emprendedores, son mujeres que han salido adelante a partir de palmear. Entonces, es algo muy importante decir eso. Así que, ¿has visto los secretos que nos ha mostrado en este momento la harina de Comal, Giselle? Es algo totalmente nuevo para mí y me encanta saberlo. Claro que sí, chef. Yo estoy bien pendiente de cada una de esas técnicas que nos están brindando el día de hoy. Nuestro invitado especial, harina de maíz del Comal, que por cierto, más adelante les estaré dando ahí una información bastante importante que ustedes necesitan conocer acerca de su distribución. Pero más adelante, más adelante, en este momento nosotros lo que queremos hablar es un poco acerca de la promoción que tenemos para este mes de las madres, que es el ingrediente secreto de mamá. Recuerda que todavía usted puede participar en esta promoción y consentir a su mamá para que ella continúe elaborando esas súper recetas exquisitas que le prepara a todos sus seres queridos con nuestra promoción acá en Luces, Cámara y Sazón. Para participar es totalmente fácil y es de manera gratuita. El ingrediente secreto de mamá viene cargado de muchas sorpresas para esas madres emprendedoras que aman el mundo gastronómico. Este mes de mayo viene cargado de obsequios para las reinas del hogar con el patrocinio de la empresa líder en telecomunicaciones y entretenimiento. Claro, claro que sí. Tendremos elaboraciones de platillos gracias a nuestros amigos El Comal, la harina de maíz que no puede faltar en tu cocina para darle ese toque único a tus recetas. El Comal, el auténtico sabor natural del maíz. Te llevará grandiosos premios cortesía de Robleto Comercial como estas cocinas Marca, Oscar y Tornado que se llevarán nuestras ganadoras para que preparen sabrosas recetas. En Robleto Comercial encontrarán una variada gama de electrodomésticos con la mejor calidad. Canal 2, Luces, Cámara y Sazón. Y claro, claro que sí, te premian. Así que ya saben, pendientes para que usted pueda sorprender a su mamá este mes de las madrecitas, por supuesto, llevándose estas hermosas cocinas para que continúen elaborando esas recetas que a diario nos realizan a nosotros y nos expresan ese amor tan bonito que nos tiene. Momento de irnos a un breve corte comercial, pero al regresar los tenemos más acá en Luces, Cámara y Sazón. Cámara y Sazón Y seguimos en Luces, Cámara y Sazón y, por supuesto, con mucho flow. Definitivamente ya tenemos casi listo y está llegando el momento más esperado por todo degustar esta deliciosa comidita. Así es. Fernandita, así que vamos a empezar a incorporar las tortillas en nuestro sartén para sellarlas. Así es. Excelente. Vamos a esperar a que esté lo suficientemente caliente. Por acá ya hemos avanzado con las costillitas, miren qué delicia, como ya se están sellando las costillas. Este olor nos tiene... Ya. Nos tiene mal. Mal, 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 mal. Bien, pero vamos a hacer algo que es infaltable para los frijolitos blancos. Vamos a incorporarle la azúcar. Vamos a incorporarle poca azúcar porque siempre estamos con el tema de cuidos. Así es. Entonces le vamos a incorporar un poco de azúcar de esta manera. Aproximadamente es la mitad de una cucharada de azúcar lo que le vamos a incorporar. Vamos posteriormente a remover y inmediatamente ya le incorporamos lo que es el ajo, la chiltoma, la cebolla. Vamos a apagarlo. Lo apagamos y lo tapamos. Para posteriormente esperar que ya estén las costillas, cuando estén las costillas se lo incorporamos, lo volvemos a encender y le introducimos un poco de tomatito. Bien, entonces por este lado ya veo que vamos a incorporar la tortilla. Excelente, para que ya se selle esa tortillita deliciosa. Por acá seguimos sellando las costillas. Me encanta mucho el eslogan que tiene maíz del comal. Es algo bastante autóctono, muy nicaragüense y sobre todo lo que me gusta es que rescatan también lo tradicional. Así es. En cada una de las recetas que tienen. Siempre conservamos el auténtico sabor natural del maíz. Y sobre todo el auténtico sabor nicaragüense. Así es. ¿Me podría indicar, Fernanda Liza, dónde comenzó o quién distribuye directamente lo que es harina del comal? Ok, nosotros tenemos un distribuidor autorizado. Excelente. Y es Dinsa, el aliado del comal. Él es el que se encarga de distribuir el producto en los supermercados así como en las tortillerías de los barrios y las tortillerías artesanales que trabajan con nosotros. Entonces si de pronto un amigo, una amiga televidente que desea emprender, se puede comunicar directamente con Dinsa para poder obtener... Así es. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook. Excelente. Aparecemos como Dinsa y ahí pues están todos los contactos para que ellos puedan realizar y ofrecerse del producto. Excelente. Me imagino que también de pronto tienen algún tipo de plan de capacitación para las personas que de pronto quieran aprender a hacer un anacatamal o algo que se pueden de pronto acoger en este aspecto con el distribuidor autorizado de la zona. Así es. Entonces se pueden contactar con ellos para las personas que estén interesadas, ¿verdad? Para su negocio de anacatamales. Los pueden contactar a ellos y ellos los pueden hacer llegar. Nosotros contamos con rutas usuarios, ¿verdad? Excelente. Que los distribuyen hasta la puerta de su casa y pues ahí estamos a la orden para que nos busquen y puedan trabajar con nosotros. Excelente. Eso es algo muy importante mencionar porque muchas personas de pronto desean emprender en rosquillas, en pupusas, en tortillas, en nacatamales y es bueno siempre el plan de capacitación que tienen. Veo que, ¿cómo nos damos cuenta cuando la tortillita ya está? Su tonalidad cambia, ¿verdad? En la parte de arriba y se pone amarillita. Se pone un poco amarillita. Así es. Entonces ahí ya nos indica que ya está lista para voltear. Excelente. Definitivamente la textura también es muy importante y nos damos cuenta en el momento que miramos la textura perfecta. Pero bien. Giselle, ¿alguna vez has hecho tortilla? Dije que no. Si ven aquí, pues no hay ningún problema. Yo me rifo como decimos popularmente. Me parece. Y a propósito, Chef, que el día de hoy nos visita, por supuesto, harina de maíz del Comal. Recuerde que el único distribuidor que ellos tienen en todo el país es Dinsa. Lo pueden buscar en sus redes sociales, en Facebook como en Instagram para todas las personas que quisieran, por supuesto, realizar sus pedidos de estos productos importantísimos en nuestra cocina. Ya saben, Dinsa, si lo pueden buscar en redes sociales, en Facebook e Instagram. Único distribuidor en el país. Y a propósito de eso también, no puede faltar nuestra promoción, el ingrediente secreto de mamá, que por supuesto les trae luces, cámara y sazón para todas esas madrecitas bellas. Nuestra promoción del año, el ingrediente secreto de mamá, viene cargado de muchas sorpresas para esas madres emprendedoras que aman el mundo gastronómico. Este mes de mayo viene cargado de obsequios para las reinas del hogar, con el patrocinio de la empresa líder en telecomunicaciones y entretenimiento. Claro, claro que sí. Tendremos elaboraciones de platillos, gracias a nuestros amigos del Comal, la harina de maíz que no puede faltar en tu cocina, para darle ese toque único a tus recetas del Comal, el auténtico sabor natural del maíz. Te llevarás grandiosos premios, cortesía de Robleto Comercial, como estas cocinas marca Oscar y Tornado, que se llevarán nuestras ganadoras para que preparen sabrosas recetas. En Robleto Comercial encontrarán una variada gama de electrodomésticos con la mejor calidad. Luces, cámara y sazón. Canal 2. Y por supuesto, claro, claro que sí, te llevan estas hermosas cocinas a nuestras felices ganadoras. Recuerden también que en el momento que nosotros estamos realizando nuestra dinámica, siempre nos vamos a poner en contacto con su persona, así que usted tiene que tener total disponibilidad al momento que nos contactemos con usted, para que nuestros patrocinadores, así como acá en Canal 2, podamos conocerlo un poco y explicarle más allá de las elaboraciones de las recetas. Así que ya saben, pendientes del mejor programa de gastronomía nacional, porque siempre lo estamos premiando a diario. Con esta información nos vamos a un pequeño corte comercial. Bueno, no vamos a un corte, yo casi que los mando a corte ahorita, pero no se preocupen porque el chef todavía está cocinando. Y entonces yo quiero saber en este momento, chef, qué está elaborando, cuál es el siguiente paso de esa receta. Que por cierto, yo estoy desde aquí y ya tengo hambre. Yo creo que es el hambre la que me tiene ahorita confundida. Porque qué barbaridad, el nacatamal no me lo pude comer, porque estoy aquí trabajando. Y entonces, pero ese olorcito que está ahí ya me tiene fatal. El olorcito de estas costillas, el olorcito de estas costillas, Giselle, definitivamente nos tiene mareados a todos. Pero me gustaría comentarles que ya están listas. Como pueden ver, ya no están sangrando, sacaron la suficiente grasa. El color está de manera perfecta y se van a terminar de cocer dentro de los frijoles. Así que aquí ya estamos colocando las costillas dentro de los frijolitos. Ya encendimos nuevamente el frijolito y le incorporamos algo muy importante que se incorpora prácticamente de último para que nos quede completo, que es el tomate. Miren, aquí le incorporamos el tomatito y posteriormente introducimos el resto de costillas. Pero toda la grasita del cerdo, si lo incorporamos dentro, aquí no se desperdicia nada. Y vamos por nuestra segunda tortillita. Ya es la segunda, ya sacamos la primera. Excelente. Se siente definitivamente delicioso ese aroma. Con la maceración de los frijolitos, eso va a quedar de muerte lenta y pausada. Para que se terminen de cocer estas costillitas, porque ya están debidamente selladas, no estaban sacando ya sangre, lo tapamos y esperamos que el vapor termine de hacer su cocción para ya terminar y degustar, que es lo que más necesitamos en este momento. Bien, vamos a colocar esto por acá para que no nos estorben. Bien, vamos a ir limpiando nuestra área para ya comenzar a montar nuestro emplatado el día de hoy, que va a quedar de muerte lenta y pausada, como siempre he dicho. Es primera vez entonces que va a degustar lo que son frijoles blancos con costillas de cerdo. Así es. Excelente. Quiero deleitarme con su receta. Aquí, si usted puede observar. Claro que sí. Ya ella nos indica que ya está en el momento. Excelente, porque ya comienza a soplarse, por decirlo así. Y empieza a cambiar su color. Su color. Ya nos indica que ya está lista. Para darle vuelta. Excelente. Y me encanta ese colorcito como amarillito y esos destellos, porque se ven muy lindas las tortillas así. Y creo que el sabor también con un poquito cuajadita, un quesito. Exactamente. Solo así, solamente así. Usted sabe que el buen nicaragüense en la cocina nunca tiene que faltar el gallopinto y la tortilla. Así es. Y por supuesto el quesito. Bien, entonces por acá ya estamos casi listos. Vamos a poner lo que es nuestro emplatado y vamos a hacer un emplatado bastante colorido. Mire, ¿qué le parece nuestro emplatado del día de hoy? Lindo. Bastante colorido y va a hacer también armonía con el emplatado que nos trajeron para las tortillas. Miren, el match definitivamente perfecto que tenemos acá de emplatado. Por acá se están terminando de cocer las costillas, ya están listos, prácticamente está listo. Miren cómo esto está, qué delicia. Miren, aquí ya rompió hervor. Los sabores se han juntado totalmente. Aquí tenemos ya las costillitas, como pueden ver, no están sangrando, están debidamente selladas. Y está prácticamente lista esta receta. Miren qué cosa más deliciosa. Vamos a seguir removiendo para que se impregne todo el sabor de esa costillita en los frijolitos. Chef, esto es algo que nos caracteriza cómo nuestra tortilla llega a inflarse. Exacto. Ahí nos damos cuenta que hicimos el debido trabajo para nuestra elaboración. Ya cuando la tortillita está inflada, significa una técnica perfecta. Y que ya está lista. Que ya está lista. Excelente. Vamos con la última tortilla. Me encanta la textura, me encanta el color. Creo que es totalmente perfecto. Entonces, como pueden ver, ella posteriormente, anteriormente había incorporado un poco de grasa a lo que es el sartén. Coloca la tortillita y la deja. ¿Por cuánto tiempo la deja? Ella nos indica. Ella nos indica. No hay un tiempo como que decirle yo un minuto. Sí, no hay un tiempo determinado. Ella nos indica cuando se torna, cambia su color en la parte de arriba. En la parte de arriba. Entonces, ella nos indica que ya es momento de voltear la siguiente carita. Excelente. Algo que me gustaría de pronto que nos indicara es de qué manera también podríamos optar para que esta tortilla hacer una enchilada a partir de lo que es la masa directamente. De igual manera, tortearla, agregarle el ingrediente de todo lo que lleva la enchilada y usted la pone a freír y queda perfectamente. Y sin ningún problema. Solamente creo que lo único que cambiaría es que la tortilla tiene que quedar un poquito más gruesa. Exactamente. Como nos había indicado. Excelente. Entonces, momento de emplatar. Ha llegado el momento. Fernandita, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ya estamos más cerca. Miren qué cosa más deliciosa. Esto ya está. Vamos a apagarlo. Vamos a colocar acá los frijolitos blancos. Miren, con una costillita de cerdo. Qué cosa más deliciosa. Entonces, esto es la caldosa. La caldosa prácticamente es solamente un poco de caldo, no mucho. Como decimos el buen nicaragüense, apenas sopeadito. Entonces, aquí está esta elaboración muy autóctona del lado de Masaya. Miren qué cosa más deliciosa. Vamos a colocar acá. Aquí nos queda un poco más para producción. Que, por supuesto, me tienen amenazado. Y sobre todo dice, el que si no le dejo su costillita con frijoles blancos, dice que no, que ni vuelva aquí a la cocina. Vamos a limpiar un poco acá. Los bordes siempre es bueno que quede bastante guapa esta elaboración. Vamos a limpiar un poco los bordes. Vamos a poner esto por acá. Y listo. Vamos a colocar esta costillita acá para darle un poco de altura. Como pueden ver, está debidamente sellada. Tiene un color espectacular y perfecto para esta elaboración. Así que ya tenemos listo acá. Ya por acá, como vamos con la tortilla, estamos listos también con la tortilla, ¿verdad? Ya estamos casi listos. Ya solo sale. Entonces vamos a pedir acá. Vamos a dar un poco de altura de esta elaboración. Y aquí está lo que necesitábamos. Ya podemos colocar aquí las tortillitas. Excelente. Como pueden ver, ya se sopló la tortilla. Ahora ya la va a quitar. Excelente. Entonces, ahí está la tortillita lista. Y la colocamos. Ok. Entonces, la vamos a colocar acá. Excelente. Y como pueden ver, aquí está nuestra elaboración del día de hoy. Que posteriormente vamos a estar degustando. Porque tenemos mucho que degustar el día de hoy, Fernanita. Porque tenemos naca tamales, tenemos pupusas, tenemos rosquillas, tenemos muchas cosas. Y, por supuesto, estos frijolitos blancos con costilla de cerdo y tortillitas a partir de harina el copo. ¿Qué le parece, Gisela? Ay, pues yo encanta. Y imagínense cuánta comida vamos a tener el día de hoy acá para poder degustar justamente con usted. Gisela, usted me tiene que acompañar. Claro, claro. Que, por cierto, le quiero agradecer, ¿verdad? Por el día de hoy acompañarnos. Y, por supuesto, venir a elaborar estos riquísimos tortillitas acá con nosotros. Enluces, camarizazón y gracias también por siempre pensar en esos elementos fundamentales y tradicionales muy de nosotros. Las rosquillitas, los naca tamales y, por supuesto, ahora las pupusas que realizamos acá en nuestro país. Y recuerden, por cierto, con la mejor harina de maíz, harina del comal. ¿Algo que usted quisiera recargar ya para finalizar? Bueno, agradecerles a ustedes por habernos invitado y también invitar a los televidentes que se animen y que prueben la harina de maíz del comal. Y que a sus platillos le garantizamos que va a salir 100% un sabor natural. Así es. Y muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Y gracias a usted por estar pendientes del mejor programa de gastronomía nacional. Luces, cámara y sazón será esta mañana. Por supuesto, siempre impresionándolos con grandiosas recetas. Mañana no se pueden perder nuestro programa porque le tenemos algo bien bonito y preparado para todos ustedes. Y, bueno, con esta me despido. Igual con Geisel, agradeciendo su fiel sintonía. Y, Chef, usted se queda con ello. Me agarraron. Me agarraron. ¡Qué barbaridad! No, pero es que no me puedo resistir a este nacatamal delicioso que está de muerte lenta y pausada. Sí, lo siento mucho. ¿Lo está probando? ¿Era eso? De muerte lenta y pausada. Pero mire todo lo que tenemos que comer acá a partir de nuestros amigos de harina del comal. Muchísimas gracias, Fernanlita. Te agradezco muchísimo por darnos esos tips tan necesarios y, sobre todo, interesantes para hacer unas tortillas perfectas. Es siempre un gusto y gracias a ustedes, ¿verdad? Por abrirnos las puertas acá. Y, pues, es un gusto estar aquí con usted y probar su receta. Sobre todo. No, definitivamente tenemos mucho que comer y tenemos mucho trabajo. Así es. Como siempre yo lo he dicho en mi restaurante, abusemos, abusen. Muchas gracias, amigos televidentes. Y, por supuesto, esperamos mañana para otro programa especial de Luces Camarizazón con mucho flow. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!